¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale ¿Qué nos ha puesto? Y que ahora nos da otra llave Pues ahora ya lo que tenemos que hacer es encontrar la salida ¿Qué no será esta? Sí, sí es, aspiran raya Llevamos 5 minutos 46 Llevamos 6 minutos ahora mismo del laberinto Pues sí, mi duda sería todavía más grande Que yo no te lo cobro aquí Tú, por eso no te preocupes Te lo va a cobrar en carne ¿Cuáles son los mejores encantamientos para guantes y botas? Depende de tu build Por ejemplo, para mí, para botas es que me dé reducción de coste de mana Para gón es que le incremente el ataque y la velocidad de castillo Para otra persona puede ser cualquier otra cosa A mí, por ejemplo, en el yermo me interesa M potencia y volatildez Que es la habilidad que estoy usando Pero los guantes, algo random ¿Me explico? Yo ahora mismo estoy tirándole a saco al casco Porque si me da el que yo quiero Me dobla el daño Me incrementa el 50% el daño Ahora tenemos que encontrar la desviación de la derecha Que nos va a dar un encantamiento extra Tenemos que encontrar una salida a otra zona Y en esa zona está el otro encantamiento Mierda de hipo, me cago en la leche Nos conocemos un poquito ya los estos Pero llevamos dos horas y pico haciéndolos, gente Que menos Como para no aprender También es cierto que yo esta mañana le he dedicado un par de horas A verme un poco como era la forma Pero que me estáis desangrando, cabrones Putos pinchitos esos pican Y eso que tú tienes resistencia Se supone que necro es inmune al sangrado No, al sangrado corrupto Al otro sangrado llevo una poti Que te van dando vueltas por ahí Pues a esas ¿Qué te falta compañero Gon? Ok Tenemos aquí la invocación Este es de FK Esto es donde se han metido Yo creo que no van a venir ¿Lo pillamos y nos vamos? Sí, porque están en otros ¿Qué nos ha dado? Uy, Divine Font ¿Qué es? Lo que no sé Es que si tú coges el El pilón de doble encantamiento Y tienes a mayores La profecía de doble encantamiento No sé si te dará 3 O te dará 4 No, una vez que yo tenga la profecía Yo no lo espiaré ¿Te ha dado algo, Krauss? No, a mí no Vale A mí me ha dado que tengo doble uso de Divine Font Que entiendo que es lo del doble encantamiento Dice Ciber que te da 3 entonces Vale, pues yo ya no pillo más Ahora ya hasta que alguno de vosotros no pille el doble Yo ya no pillo más El resto pilladlo vosotros dos Vale, este tampoco me contesto Yo ya tengo mi doble encantamiento en este Y Ciber lo ha tenido El próximo es o tuyo Yo le tiraré ahora con profecías Es que la página va mal hasta lo de online AFK Es un asco Sí, la página está en... ¿La oficial o la de Poetrade? O ambas No, no, Poetrade ¿Y la oficial? ¿La oficial o el mantenimiento? ¿La tengo acá abierta? Yo traté de entrar ahoritito y me dice el mantenimiento Ahoritita Pero sí Sí, ya la tienes abierta No te... A no ser que te eche Ahoritita mismo lo intentó ¿De dónde eres, Kraus? Yo de Bolivia Me lo preguntaron ayer Y dije que creía que eras de Perú No, vivo... Soy de Bolivia Pero vivo en ese sueño Ah, Ciber es de Perú Ciber, estás tú bueno Es verdad que ya comen palomas Aquí comen palomas, gente Sí, aquí en España comemos palomas también Algunos tumbados A ver Son palomas criadas para No pillan una por la calle Y oye, le va a pegar un muerdo No Un muerdo ¿Habéis pillado a Goya de aquí? Es que aquí en Colombia, en la costa Se sabía de hacer sopa De... ¿Ustedes han visto los chulos? Los gallinazos ¿Eh? Los buitres que son todos negros No, ni idea Habéis pillado los dos Gauntlet Así que vamos a salir de allá del mapa En la próxima tendremos Puddle y Gauntlet ¿Será por donde está Golem? Sí Vale, pues Yo voy a tirar por él al contrario Entro por la salida del mapa Sí, porque Por donde ha tirado él Tenemos tres días de movimiento Y como es así Espabilado que no nos sabe Porque nos dicen No, que por ahí no es Pues nada Hostio, por de Si es que Dili, pili, pili Luego igual nos metemos a hacer Algún mapella de ti, Heraldo Si te quieres unir Yo aquí Solo he venido A hacerte Con fritas de Navidad Nada más De año nuevo Adelantando reyes Mire, mire, mire O sea, como me están poniendo Los santuarios estos Que me matan Gente No sé quién viene detrás Krauss Te vas a pasar muy bien Con esa zona Suerte No sé a dónde se ha metido Yo este mapa he puesto En el testeo que he hecho esta mañana Evitar a toda costa Y ahí me acabo de meter yo Y de ahí vas tú Hay 20.000 millones de desangrados por la zona Yo jamás comí paloma Son ratos voladores Yo pienso lo mismo Pero hay gente que se las come Tuve una novia hace algún tiempo ¡Bum! Morí ¿Cómo es posible que hayas muerto, Gon? Yo tuve una novia hace tiempo Que su abuelo las criaba Y se las comía O sea, se las echaban Hacían arroz y paloma ¿Has encontrado, Ciber? ¿Has encontrado a los dos? ¿El puzle y el gaudes? Es igual No sé si a Nicro lo llamáis allí Así Los picolines Que son las perdices Pero más pequeñitas Ya la perdiz, perdiz Yo eso no lo he visto nunca Es igual Perdices Básicamente Vamos para el Tricyber Que creo que se está sufriendo No Me la pasé saltando Con 3-4 saltos Para hacer todo Eso del golem que acabas de generar ¿Qué ha sido? ¿Y cómo se consigue? ¿Ha soltado una Key Golem o algo así? Vale Suerte Ahí tenemos una Key A un cartógrafo Voy a coger Y ya Para mí no me quedan más Vale Si os parece pillo yo ahora la Key Y vuelvo a abrir No saqué yo nada muy tosto Así que nada Y pillando a gusto Voy a hacer el encantamiento lo primero Por si nos tirasen gente 40% ¡Uy! Detonate Dead Uy Yo había pensado que era el bueno Yo quiero volátil Dead Casi Basura gente ¡Basura! Por poquito Pues digo Que se ha muerto en la puerta Se ha muerto nada de nosotros Me tengo que quitar todo esto del filtro gente Ya no quiero verlo más Ven cabrón a ver toda esta mierda Pues hemos abierto 4 Key Y yendo gente Nos ha dado un buen drop ¿En cuánto lo completamos? 15 minutos ¿Es un buen tiempo? No creo Para hacer el camino largo Con el camino largo Es buen tiempo ¿Qué camino largo? De ir por todos los sitios Si lo hemos pillado De ir directo Por eso Para el camino largo Es buen tiempo ¿Cómo haces para sacar dos enchan? Hay dos maneras Una es pillando Hay como 3 Santuarios ocultos ¿Vale? Los santuarios ocultos Que son esta de roja Que está en el primer mapa En este y en este Te dan una posibilidad De que te caiga eso Te puede dar Buffos de velocidad de movimiento Mil cosas Uno de los buffos Es un doble encantamiento Y luego lo puedes hacer Con una profecía Yo lo acabo de hacer Con eso Pero lo voy a hacer ahora Con profecías Que me va a dar Este señor ¿Queréis un Otro jugador más Que nos dé dureza? ¿Qué pasa? Que pasan las moneditas Ah, sí, claro O bueno, que voy yo al tuyo Que es más fácil ¿A mi layout? Sí Vale A tu hideout Ven tú también a mi hideout Fury Y te lo doy Calamander Calamander Déjame Que estoy pensando Que para poder ponerme Estas Profecías Tienes que tener hueco Claro Me tengo que poner un hueco Voy a tener que gastar Un par de Un par de monedas En abrirme uno A ver si tengo Sick Profecies Sí, tengo que quitarme uno Pues el que menos te cueste quitar ¿Cómo se quita una? Encima de la cofecía Tienes un botón Vale, sí Hablas con Navali Por 3, por 3, por 9, por 2, por 2 y por 3 Pues quito una de 2 Ya está Te doy No me das nada Ah, pero que cuando la quito encima me la quedo yo No es que la elimines Sí No es eliminarla, es sellarla Vale Por eso se puede vender las profecías Mándame Trabajo de Afuri Te doy eso Mándanas Pues mi hija Te lo he dicho Estoy en el centro Aquí está Guad Estoy Mira, soy el que se mueve dando vueltas Pero que Es que parece un poco tonto Solo un poco Te reviento Pero que haces Espera, espera, espera Bueno Vas a recibir dos usos de encantamiento Ya la hemos incorporado Perfecto Y tenemos la otra para luego Que está aquí Pero, Premo Gracias De nada Vale, ya estás la otra Que me la dejo para luego Yo ya tengo ahora mismo dos laboratorios Con... De verdad que no me vas a dejar que te pague No Esto vemos Equipo Vamos para allá Que he pillado un aspirant Esperaos un momento ¿Te quieres venir con nosotros adentro? No creo que tenga un problema Se estamos aguantando muy bien No puedo entrar No tengo las piezas Esperaos un momento Eso sin entrar Es la del rejir ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te faltan? Creo que dos o tres No mucho Pero como esta no la estoy jugando casi Te veo mariquita Que no te encuentro por ninguna parte Te estoy queriendo invitar Porque llevas ya un rato Diciendo que te quieres venir Y no te encuentro Aquí Pero ya estás en party ¿Y quién me falta? ¿Quién se nos ha ido? Ah no Te he invitado a la party Pero no has venido Maldito sea Matemáticas rápidas 8 por 8 64 Pues 64 Que os me he gastado Ven acá Goncito Goncito Ven al Gideot de Nifra ¿A Gon? Sí, a Gon ¿Qué le vas a dar? Un r... Digo Goncito Feliz año atrasado 3CK Supongo que es Hecho O ICO 3CK0H ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermoso? Bienvenido Feliz año también a ti Para ti Yo pago ahora Para Niclo Pero si nos acaba de caer No lo he pillado yo Para tú Si te vienes Vente ya Compañero Volatileo Volatileo es... Vale sopor O eso creo Y cuando acabes Esas dos Tengo otras 6 Para ti Me dices amigo A él A ti A Goncito Le he dado dos Que no quiero nada Cambio Tira para allá Goncito Puedes estar reclinándote El tradeo Toda la vida Supongo que nos vamos Sin ti Vente Luego le vamos a tener Que hacer carrazo No te preocupes Es ECO Pero me cargaron En todas las maneras Posibles Menos esa Vale Si son anillos Te los acepto Gracias Ah hostia Tengo un huevo Anillos para ti No sé si lo has visto Tengo en el alijo Cerca de 20 anillos Para ti Llevo guardones De anillos Una semana 9 12 15 18 Tengo unos de compromiso Que mal Tengo Pero tengo anillos Tochos Ahí habrá anillos De 8 15 Pues viviente Que te voy a dar yo Que tienes que juntar 60 1 2 3 4 5 6 6 Por 1 2 3 Y escúchame Me estoy dando cuenta Que he pedido antes Pergaminos de identificación 6 por 12 Y tengo cartas Por ahí De 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 Tengo la carta Que hace que Gon pueda pillar De 40 Si No he metido La profesión Se necesitan 6 por 12 Por 12 6 de alto De lo que Es el Inventario Por 12 De largo De que habláis De la cantidad De anillos Que piden Para la Lore Wave 72 anillos Todo un inventario De anillos Pero chavales Porque estoy rociando Tanto Si no hemos pillado El buffo ¿No? ¿O si? Ah si Si lo habéis pillado Y no me doy cuenta ¿Cuándo Cuando yo no lo habéis pillado? No me doy cuenta Os lo prometo Pues no sé dónde Ah mira Aquí abajo Pues no estábamos Ni cerca O sea que Nos ha contado De milagros No no es por arriba Es por arriba Es por arriba Por aquí no Por aquí Que escalofrío Bueno pues 8k Nos van a dar el doble Intentos Una mitad De tiempo Está bien Porque tardamos 15 minutos Dos por intento Y yo Chocar No lo saco Mucho menos Digamos que Va a ser muy Bueno Nos va a mejorar El tiempo Va a ser rentable Si Es por aquí chavales Por aquí arriba Todavía no os habéis aprendido La ruta Desde luego Desde luego Las auras Lo que me quiten Las auras Me está puteando Si Vale ahora es a la izquierda Y arriba Y arriba Y a la izquierda Por aquí No no Tírale Si eres capaz De matar Tírale Ten en cuenta Que Icaro Ahora te va a salir Con la vida De 5 jugadores Mejor los espero Cobarde Cobardica Vale Este mapa No tiene nada Tampoco Y aquí está La aspirantra Para saber Por donde echar Gente Lo que estamos Haciendo Es más o menos Nos hemos aprendido La ruta Pero estamos viendo Que mapas Vale la pena Investigar un poquito Más Viendo esta página Vale El primer mapa Tiene santuario Este mapa Tiene santuario Este tiene Vos santuario Estas tienen Que ir Final El link De la página Os lo voy a poner Aquí Se llama Poilab Y lo tenéis Ahí Lo que si que Me estoy dando Cuenta Que salen Un montón De De anillos De coral Únicos Es de los que Más tengo Y de los De De los Sunset Salen un montón Hola Pues muy bien Compañero Empezando el año Con buen pie Estamos haciendo Unos cuantos Laberitos A ver si conseguimos Unos cuantos Hechizos decentes Que nos potencien Bien las build Gon tiene el hechizo Que yo quería Y yo tengo el que él quería Nos hemos intercambiado La suerte Aún así Le estoy metiendo A fuego Al yelmo Porque el yelmo Bien bufado Me va a dar Muchísimo daño Después de eso Le tiro a las botas O al guante Que el guante Por lo que me ha dicho Este No hay ninguno Que me potencie Especialmente Así que no se lo que haré La serie Ya tenemos aquí He hecho Máximus Que por cierto Máximus Nos cabe uno más Si quieres meterte Aquí tenemos Este es el mapa 7 Si no me equivoco Aquí tenemos El elite En guante Decías que no sabías Que ponerte Si en guante No hay nada Que me potencie Realmente Voy a mirar Hombre Un esto de Trigger Cierta skill on hit Te aumenta bastante En DPS Que perdón Por ejemplo Trigger World of blades On hit Básicamente Que cuando pegas Hay una posibilidad De que salga Un círculo De espadas Al red Mírame Commandment Of the Tempest Que es la que me ha caído Que es la que llevo Que cuando golpeo Me sale Y me han dicho Que es como una especie De rayo Pero no sé Pero no sé Que tal valorado está eso Pero no sé que tal valorado está eso Ojo Gonzo nos ha muerto otra vez Pobre igual Esa es la que me ha salido en el guante Que cuando golpeo se me activa eso Que me salen como unos rayitos alrededor Durante dos segundos Hay una valoración Hay una valoración Un ranking o algo Voy a buscar Porque lo que hace es que me pone unos rayitos alrededor Que tengo la sensación de que van dando como calambrazos Entonces no lo veo nada especial Te cargas con electricidad Durante cierta duración Diez segundos Y haces daño a todos los que tengas alrededor Claro Con tu skill Que normalmente lo que tiendes a hacer es A huir del enemigo Y que las bolas fallan No tiendes a ir tú a melee No, 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 no No lo pides Ciber, eh No te toca Te toca Krauss Es buena para los que van con cuerpo Por ejemplo para el Flicker Strike Para el Ciclón Para todos estos Si es bueno Para ti no ¿Tienes el doble? Si Perfecto Vale, ¿qué alternativas tenemos en guantes? Pues Todos son de De estos son kill Te vendría bien Dado que tienes buenos a daño de fuego Un Commandment of Flames O un Commandment of Flames Que también hace daño de fuego Pero eso es lo que hace es daño de fuego O me potencia alguna Mi daño de fuego No, no Simplemente hace daño de fuego Uno creo que es en En El que te comenté yo De De las espadas que van saliendo alrededor Y el de Flames No lo sé Lo voy a buscar Pero es como que los dos son cuerpo a cuerpo, ¿no? No, no El de las espadas Tienen Tienen un rango bastante curioso Vale Voy a buscar Todo lo que sale en los guantes ¿Es eso? Que cuando golpeas se te activa una habilidad adicional Sí Por lo que estoy mirando Pues entonces tendría que probarme hasta que me salga algo Que me Que me de radioacción Hostia, tú Que se me han caído las pantallas Bien Uy Como así Justo en Icaro ha tenido que ser Cago en la leche Uy Bueno, gente Ya sé que os ha pegado un petardazo Pero No pasa nada Está arreglado Deberíais de estar viendo otra vez el El stream Vale Avisadme si lo estáis viendo ¿Veis a hacer una tarjeta de video? No, no es en la tarjeta Es en alguno de los cables Algunas conexiones está jodida Me lo hizo también ayer Tiene que ser uno de los cables Yo lo intenté negro pero no se ve nada Hoy ya me tocó bajar Así que Acá estamos Estando de paso en las horas Todo ok, perfecto Le he puesto Por si me pasaba esto Le he creado Un segundo juego Pero ¿A dónde vais, chavales? ¿Este al otro lado? El otro santuario, sí Ah, pues no El de Blades lo cambiaron Ahora es físico y de caos Mira, este por ejemplo El de Blades Hace Con el equipo que tiene este señor Que no sé cuánto sería De 9.000 a 15.000 De daño físico Y de 500 a 900 de caos El que llevo yo de rayo ¿Qué multiplicador tiene? ¿Te sale la cantidad? Eh, voy a mirarlo Voy a mirarlo Que el señor este tarda en explicar Vale El de... Command of... Tempest Tempest Creo que era Tempest De 2.000 a 4.000 de... De Lining Damage Un poquito El inferno El inferno también es melee No te conviene Buenas tardes a todos Feliz año Compañero Feliz año Igualmente Feliz año Interpreto que ninguno va a venir a por este santuario ¿No? ¿Me lo quedo yo? ¿No vais a venir alguno? Si no, tal vez, quizás Tal vez Yo paso Oh Este te puede venir bien Hace Poco daño de fuego Pero Copia el 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 daño de De tu ataque O sea Imita Es como el El arquero fantasma Que te sale un arquero verde Pues parecido Porque no sé si No, no No casteará Estaría muy cheto Si lo casteara El volátil Bueno Le tiraré un par de veces Y cuando me canse Lo dejaré Vale Tenéis suerte Porque el que he pillado Me da el buffo De desactivar las trampas Del boss final Así que GG Aún así Id haciendo Y pillando Ya sabéis Que tenéis En la próxima zona Tenéis Dos gaunles Y en la siguiente Tenéis gaunles Y puzzle Ya solo quedamos Tres ¿Quién más ha muerto? Aparte de gold Krauss ¿Qué ha pasado compañero? Yo siempre pienso que es Krauss El que se muere Y la misma blandita Te has muerto, ¿no? No contesta Está enfadado Está enfadado Se murió Pobresín ¿Qué decís por el chat? Parece que murió Mercury Trade ¿Hay alguna alternativa? Yo no conozco ninguna De todas formas Mercury Trade Lo único que hace Es facilitar uno Es escribir No sé Perros y escribir Y ya está No puedo decir otra cosa Yo he estado Haciendo pruebas Y hay veces que me funciona Otras que no Llevo días Y que me funcione La verdad Pero bueno Le daremos una oportunidad A ver si lo arreglan Voy a mirar el inferno Sí El problema del inferno Del inferno Es que es Un kill Y el pavoses No te va a ayudar mucho Pero sí Es de 11.000 A 18.000 De daño de fuego Cuando mata Sale un meteorito Encima de la cabeza De algo Así que sí Diría que el inferno Es el A ver Pensad en bufos Que me puedan servir Contra el uberelder Ahí no voy a matar Sí Sí vas a matar ¿A quién? A los A los portalitos A los pulpitos Sí pero eso sale Uno de cada mil O sea voy a mandar Uno cada tres minutos Necesito algo Que me pueda estar dando Todo el rando Un pequeño spike Vale voy a mirar Uno hit ¿No es serio? A mí me ha dicho Esta señor Me ha dicho Max Que no hay nada De los guantes Que me potencie realmente Si eso es así Paso Me pillo cualquier mierda Y ya está Si hubiera algo Que dices Hostia es que esto A lo mejor Bien mirado Puede estar bien Pues ahí ya gasto Un poco de tiempo Y me esfuerzo Si no No malgasto más tiempo En eso Pues Sí El que te salga Tírale un par de veces Que no sea melee Ya lo he hecho Y me he pillado este Me ha pillado los rayos Chavales Lleváis Lleváis los gaules Y todo eso Y el puzzle Y eso Todo Vale No sé No sé No sé Ni para qué Pregunto Si siempre Lo están pidiendo Todos Son unos cracks Yo te recomendaría Lo que te he puesto El de Of reflection A ver Tampoco quiero Tenerme aquí Tres días Si tengo suerte Y me sale Guay Si no Pues otra cosa Lo que haré Será que Cuando haya sacado El de Botas Y el de Pero es que El de Botas Que llevo Me da daño Lo que me ha recomendado Max Es que le baje los costes Porque me potenciará Realmente más El bajarme los costes O sea Quedamos tres Quedamos Un carry Otro carry Y el super Sí Yo diría que El flames Es el mejor Hace menos daño Que el meteor Pero se activa más Así que Están equilibrados El bunkry map Es un único ¿No? Sí Ha salido Único Ha salido Naranjilla ¿Cuántas llaves Habéis pillado En total? Mira ha salido otra vez El bunkry map Ha salido dos veces Bueno Este concretamente Me parece que yo lo tengo hecho Si lo queréis hacer luego Si no Guardaoslo para Para otro rato ¿Qué coño hace esta cosa Aquí en medio? ¿Por qué coño tengo Este vídeo En la lista Reproducción de música? Está Frank Cuesta Poniendo a parir A Dalas En mi puta lista Reproducción de música Pero que me estás contando Señor Micro ¿Qué Cosas miraste en YouTube? A Dalas Todos los días Die noche Die noche Le tengo así Un cariño Especial Es que Es para tenérselo Con lo especialito Que te he hecho Joder A Dalas Dime Te querías Yo a ti tampoco Hasta luego compañero Que vino mi cari No te desprecia Ha pillado todas las gemas Ha pillado el mapa único Y nos ha despreciado El mapa único No sé quién lo ha pillado Pero que lo podéis quedar Que ese mapa ya Ya tenemos Vale Nicro Vente al Gideot Voy Efectivamente lo tengo Pues nada La repetiremos A ponerte la profecía Y a que te dé más profecías Voy 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 Espera A ver si esta vez no se nos muere con Bueno Bueno te dejo que me cojas mis anillos Jejeje De verdad Hay un montón eh Vende alguno Te lo digo en serio Vende alguno Los anillos se están comprando Se están vendiendo a dos Algunos de los que te voy a dar Los puedes vender a ocho o nueve Véndelos Y compras más Si me recibes anillos a mi también Vente Arias un favor No Los anillos son míos Claro Por eso Hay 21 anillos Uff Que ricos ¿Dónde estás? Aquí Estás ocupado Ah no Que es Goncito Toma Goncito Te regalo Quita eso Quita eso Como te digo Hay algunos que puedes vender Por 4 o 5k Si hay 2k Te vas comprando A vosotros Un chelín Dígamelo ¿Tú has ido a esos 8 anillos únicos? ¿Eh? Si te paso 8 anillos Que tengo acá de sobra Ah bueno Como veas Si no los quieres vender Tú Meh ¿Por 2k? Por eso pensé yo Bueno Ya acabo de darle 50k En anillos Sí Gózalos Prema ¿Dónde estás? Gon es como Kenny Es un par Si no muere No es lo mismo ¡Habéis matado a Kenny Cabrones! Hasta el conductor Del coche de los insos Ha matado a Kenny Cuando queráis chavales Podemos ir dándole a otro A 15 minutos Nos da tiempo De hacer todavía 2 o 3 más Que con un poco de suerte Nos saldrá Un encantamiento valido Voy buscando un 40% Más de daño Valalty 10 en el Yelmo Calamander Y la bota Me podría quedar con esto Lo que pasa Que lo otro Que le ha salido A Agón Está más roto Sí Se llama Calamander Sí Nos falta Kraus Que está todo cabreado Con el mundo Porque se ha vuelto otra vez Además Kraus llevaba El doble encantamiento Esta vez Mira Este me lo voy a quedar El Tassalion Que me viene de coño Para el Flicker Strike Vale pues Pero de coñísimo Sí Hay un poquito de lag Con Propeto Oh Qué maravilla Se habrá caído Si se ha caído Le vamos más dando 48 60 Me faltan 12 No se está contestando Así que supongo que estará caído Vamos dándole a nosotros Pues ya por el que mejor te parezca a ti Ah ya habéis pagado vosotros Pues venga Pero que es Por detrás de ahora Sí Totalmente Vamos haciendo Malversación De índems Bueno pues Gon Si no te vas a morir Ahora te toca Te pillar los santuarios Es más útil El porciento de daño Que sacar una bola extra No el santified No es el más caro El santified además Ni siquiera está muy caro Supongo que me estás oyendo ¿No? Let me one name No es No es para nada Está aquí abajo Debe estar aquí abajo Gon Si no ha salido Ah no mira Lo tenéis ahí arriba Velocidad Uy que bien Este vamos a batir récord Lo voy a cronometrar Porque esto lo vamos a hacer En cero coma Sí Ese santuario Es una maravilla Este para hacer Laberintos Escucho en directo Ok No Ese es bueno El santified Es bueno Pero no es el más caro Hay otros que serán Mucho más caro Por cierto Hablando de Del rey de Roma No me tienes a Nico Aquí Ah no le puedo comprar nada Buñetero ¿Cuántos actos hay? Diez ¿Dónde tengo yo aquí a Nico? De Colections no A ver que solo te vende cosas en la mina Será perro Sí pero no le vayas a comprar nada Que te lo vende a precio de oro Uri ¿Qué me estás? Diga Hay 10 actos Hay 10 actos Y luego está el El endgame Que es el Aldas Que el Aldas tendrá unos 159 mapas Pero hay 400 misiones Que no sé exactamente Que consisten las misiones Porque yo tengo 150 mapas Y solo tengo 30 misiones Voy a hacer la prueba De lo que Este Mortals Modified Y se lo voy a poner A ver Algo Que le venga bien Vale claro Pero es que justo este No Este mapa tampoco tiene nada Y el siguiente tendrá Argus Dilim muere en la saga Pico Correct Dilim Vale Vale sí Solo te dejan los rares Mmm Que puñeta Que hostia tienes Correcto Cagüen Espectadores Os imagináis que me llega A salir en el primer Aquí tenemos que encontrar El boss Que veo que ya Lo habéis encontrado Rares Normal tu Rares 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 No Aquí Se nos muere Gon Aquí se nos muere Gon 100% Ya veréis Gon de esa parte No pasa Y eso que lleva el buffo Velocidad de movimiento Pero Gon de aquí no pasa Hacenme caso Pero Gon Sobreviva usted Por favor Mira mira como le baja la vida El 75% Soy la virgen Pobre gor Soy muy gente Pero has contado las películas A que no has contado las películas Porque creo que en alguna peli También la viña Pues no me he muerto Bueno Te han muerto Compañero Me he alegrado Haberte Sentido de inspiración Para no morirte Vale Aquí está la siguiente sala Goncito Con los honores Por cierto Te pusiste la profecía Creo que sí Lo ha pillado Gon Y le ha debido dar el buffo del doble Porque a nosotros no nos ha sido nada Así que Gon acaba de pillar una doble Un doble intento O sea que Ahora mismo tiene un triple intento No El tiene un doble Ánimo consigo Él está usando profecía Sí Le he dado yo tres Ah Pues entonces sí Ahora tendrá un triple intento Si no muere Que cabrón Calle No la haga hace No morir dice Es verdad Si no mueremos nosotros La próxima entonces Ciber Te toca tío La próxima es tuya Si Krauss despierta Del aletargo A lo mejor Él también podría pillar alguna Porque antes lo ha pillado Pero no No le ha dado uso Llevamos cinco minutos Y estamos ya terminando La fase dos Nos queda por pillar Un santuario más Que con un poco de suerte Será Otro buffo De doble Sería demasiado bonito Pero bueno Dime Claro porque Sigo llevando los putos Tres hechizos Sin echar Si es que soy más paquete Que la hostia Y el caso es que Todavía no me he muerto Porque sin llevar Se traduce que también Hay dos resistencias Que no estoy usando Las auras Va tan rápido Que no les dan tiempo A las cosas A pegarte Voy a poner esto por aquí Y así por lo menos Veo que no las llevo echadas Esta es de Ciber Pónselo por privado Mejor Nada Siempre que sea un chiste No hay problema ¿Qué quiere pasarme? ¿Pornografía? No Un meme Del señor Krilin Ah Dices un link A un vídeo No Eso se lo pasas Al post privado Y a Mikro Que seguro que lo quiere ver Ya no puede salir Doble encantamiento No Solo sale un tipo Pues Píralo Porque con nuevo No parece que vaya a venir Un único adicional Está bien Quedos rápidos Me llaman Ya las llaves de trata No nos estamos siguiendo Sí No te pueden salir Tres encantamientos O cuatro No recuerdo ahora cuántos son De velocidad Estaría brutal No No pasarías De la primera puerta Pero Gon Nos esperas en Icaro No La próxima zona Tiene dos gaules Y la siguiente Tiene un gaules Y un puzzle O sea Nos esperas haciendo eso Que hay que conseguir Más llaves Y si nos caen 25 Exalted ¿Cómo es un ceiling? Eh A mí me salieron dos Por eso 25 Ahí ahí está La suma que yo he hecho Es casi casi la misma que tú Eh Me merezco cero Y me cae 25 Eh ¿Cómo que me merezco cero? Bueno Será guarro Casi dos Te merecía Las auras Micro ¿Has pillado ya algo por aquí Igor? Por decir Hablando de auras ¿No te falta alguna? Tienes 9000 Solo de escudo No Yo tengo 9700 Me pongo en 9700 El otro era el aura Y con el escudo Me pongo en 9000 Me tengo que subir Un par de niveles Para llegar más arriba ¿Te parece poco? No, no, no Para nada Imagínate que Esto es con el Con Con el escudo de energía Nerfeado Que lo nerfearon Hacen un par de ligas Antes he llegado Unas burradas Absurdas Antes todo iba Energy Shield Sí Caos Inoculetion Energy Shield Todas las Da igual de que fueran Todas Sí, porque Recuerdo Que antes de la 3.0 Eran como 15000 De Energy Shield Antes de Delengue Y más Y más Y Necro está al 92 De nivel Sí Solo habéis pillado Un Gauntless ¿No? De momento Dice que no vale la pena Pero si la velocidad Que vamos Nos da igual Panicro craftear Un arco A4 Sockets Ya es muy complicado Pero es que ¿Verdad, primo? ¿Te firme Johnny? Sí Todos los días Es verdad ¿Y te lo ganas? También Estas navidades Has estado muy ausente ¿Qué ha pasado? Cosas de familia Ya sabes Cómo son las navidades Luego En Reyes Me volveré a ir Y ahí sí Que ni internet Ni chat De Telegram Ni Nada de nada ¡Que me voy a morir! ¿Y se murió? Sí No sé qué coño Enemies Pero si estaba quieto Pues nada ¡Me morí! Ay, jolín El caso es que no sé Dónde coño estaba Ni qué mierda Estaba pasando Que me he muerto, gente Son cosas que pasan a veces Bueno pues Pero la La esta no se va ¿No? Como no he intentado Hacer ni siquiera Un encantamiento La profecía No se me ha ido A ningún sitio No, no, claro La profecía Solo se activa Cuando estás En la sala De los encantamientos Vale, vale, vale Jolín, tú Toma la pata Bueno pues ahora Esperar a que estos Todos terminen Y volver a intentarlo ¿Cuántos sulfitos O el táxico Tengo? Vamos a estar Un vistazo rápido Tengo que tener Un montón Gente Me tiene que guiar Aquí Para bajar En la mina Hasta aburrirnos Cerca de 30k Hablando de sulfito Yo me hice La flicker strike Precisamente Por la mina A ver cómo iba A ver si Se me tiraba Para la oscuridad Ten cuidado Que ahora ya No se saca Tanta pasta De la mina No, si Yo voy a la mina Por sacarle No por otra cosa ¿Habéis pillado la llave? ¿Se puede pillar La llave de mi cadáver? Al morir Creo que se dropea Como las Creo No estoy seguro Como las piedras De alba Para abrir Puertas No sé si te has Fijado alguna vez Que tienes Una piedra encima No has abierto Ninguna puerta Y al salir O al morir Suena la piedra Cayendo Pues no No me he dado cuenta Bueno pues Suerte con los Encantamientos Tenéis dos Gon tiene dos No Gon tiene tres Espero que no se muera Menos mal Que no se ha muerto Él Graus no sé Que fue de él Y se marchó Se murió No más Mala suerte Gente Con ánimo Suerte Y esas cosas Uy lo bien Que me vendría A mi tres Ojalá me toquen ahora No me van a tocar Porque le toca A Ciber Pero Ciber A Pili Antes dos Seguidos Pues también Tenéis razón Pero no Le toca a él Hay que ser Lugar agente Pero Pero Cero Estamos chavales Guantes Guantes con Trigger Comandos Of light Que es el que llevo yo Ah no Comandos Of light No Yo llevo Comandos De tempest Te lo busco En un momento El siguiente Es Comandos De reflexión Comandos Ya tengo lo que quiero En guantes Él quería reflexión Que es el que me ha recomendado a mi también Que no sé por qué Pero me ha recomendado este Me ha pasado antes Lo que significaba Pero no No me acuerdo El de light Es que haces una porción De De Tu daño De tu arma En En la daño O sea A ver El de reflexión Es el que Él dice que es el bueno Vale Reflexión ¿Por qué Ya no es Ceres a la mina? ¿Por qué han fixeado precios? Gente Llevan una semana o dos Fixeando precios Y ahora La mayoría de los De los fósiles Se venden a medio caos A mierda Fósiles que antes vendías A 8 caos Ahora no se están vendiendo A 1 Vista más fácil Eliminando 10 exaltes Que le habían regalado No No lo oí Es una forma muy fea De De aceptar un regalo Si No No suelo aceptar regalos Solo me ha dado Dos encantamientos Y no me ha gastado la profecía O sea que Si encuentras el encantamiento Lo que haces es que te ahorra la profecía Vale Me hago mente Que tenemos que seguir Por eso siempre Me banco a Macil Guacho No sé lo que significa esa frase Por favor En español Nicro Ya has terminado el aldas Casi en cero Me falta Los Los guardianes El elder Y el uber O sea Tengo 147 Me falta esto La zona centro Y algún único Tirad sin mí Pues tiramos Es lo que pensaba hacer hoy Pretendía Hacer el primer streaming De dos horas Conseguir los hechizos Que me interesaban Los encantamientos Que me interesaban Y el siguiente Las siguientes Dos horas Dedicarme a seguir con el aldas Pero no he tenido suerte Gente No había manera En el aldas No hay 75%, No hay 75%, Oché Solí Es tuyo Ostras, que son las 7Ks, voy a hacerme un cafelito Mira compañero, que aprovechen ¿Por qué dices de reflexión como el mejor? Es que cuando te golpean y bufa los minions Él ha dicho que el reflexión era el mejor Pero sería para él Antes me ha pasado la descripción Y me ha parecido entender que para mí también lo sería Pero si me dices que es para minions, ya está Él va a minions Él, que es el tío más original del mundo Por sexta liga consecutiva va a SRS Que no le sirve para matar a Lulever Elder Pero él sigue yendo a SRS Maldito gordo Pero Nicro, SRS es muy bueno Si no te digo que no, pero si no le sirve para matar a Lulever Elder Pues... ¿Para qué lo lleva? Para decorar Y ya lo ha jugado 500 millones de veces Pero Nicro, es que le gusta esa habilidad Pues bien Que como espaguetis todos los días Le gustan Tengo el rague ahí Se me coge al pecho el rague Pero solo con dragón Y creo que hay un Encantamiento que saca una copia de ti Sí, ese me lo ha contado antes Ese sería el mejor Pues sí que podría volar ¿Por qué dices? Yo comería espaguetis todos los días No, compañero Donde se ponga un buen burrito Un taco Un solo millaco Una buena hamburguesa Una pizza Un... Variedad, jolín Cosas ricas y sabras Vale, este mapa tampoco va a traer nada El siguiente tiene el boss La golemancer ¿Se puede hacer todo el contenido bien? La golemancer ¿Junzi? No está, Junzi Se ha ido a hacerse un café Bueno, cuando aparezca Junzi Le preguntamos por la golemancer Yo tengo entendido que no Ya mate a Oberelder ¿Y qué me estás queriendo decir con eso? ¿Tú vas con golemancer o qué? Ah, vas con un golemancer Y te has matado al lugar del der Vale Pues entonces sí Golemancer se puede hacer todo Vale, aquí tenemos al boss, eh Que estará al final del mapa a la izquierda Mira cómo corre el tío cochino No hay manera de pillarlo, eh Vale, aquí a la izquierda estará el boss Con rabia me dan las puertas Bueno, tanto como cualquier build A mí, por ejemplo, con Toxic Ring me parece imposible Y mira que fácil se lo ha hecho Pero es que el hecho de que tengas que Aparte que lleva muchísimo mejor equipo que yo El hecho de que tengas que Solo un único golpe de ese bicho Te mate Y tú le tengas que dar cerca de 800 Para hacerle algo Me pareció Que estaba mal hecho Que no era un avil para Oberelder Vale, aquí que tenemos Nos hemos quedado al otro Aquí tenemos Un anexo Sí, tómalo Es tuyo Tómalo, tómalo ¿Te ha dado el doble? Vale, aquí me he equivocado yo de camino A ver dónde está A ver ¿Cómo que portar? ¿Qué significa portar? El santuario te ha dado un portal Y te ha teletransportado al trial Me estás queriendo decir eso, Ciber Ingresa al portal ¿Qué portal? Ah, vale Que te ha dado el Santuario te ha dado un teletransporte Vale Ya estoy aquí Y yo también ¿Quién ha salvado? Toda la persona Buena, esquivar con B El nivel de esquive De micro Está al nivel de No, pero escúchame Conseguí bajarle Dos fases a cada uno Conseguí quitar Remedia vida a cada uno Y parte de la tercera fase Y aún así Es que Un único Y ínfimo error Te mataba O sea, no No tiene sentido En la versión que estaba jugando Mácil Él tanqueaba cosas Podía atravesar cosas Y no se moría Yo no O te gastas 20, 25, 80 Exalted en la build O te comes un mojón Corre Por cierto No he mirado nada De Lo de las ligas Estas No sé cómo se hace Te ha dado la doble mejora ¿No, compañero? Tiene mucho licha de vida ¿Y qué te ha dado? Porque a mí no me ha llegado Ah, es verdad El portal Me emparro Me emparro de una manera Uy, qué gusto Cuando me emparro El caso es que Me está oyendo Porque me contesta En tiempo real Lo tengo metido en el Discord Pero no sé Hablarme Debo de caerle mal No, es que no tengo mic Déjate de excusas ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? A tu prima Esta no me gusta nada No me gusta nada Porque para llegar a este Tienes que pasar por un montón De esto De rodillos de pinchitos Y pican Los ruidos de pinchitos Y yo nos llevamos Esta tarde creo que ya he palmado No sé si dos o tres laberintos O sea que habré perdido Seis mejoras Las sierras de disco Te miran mal Es que hay zonas En las que dices tú ¿En serio? ¿Vas a hacer esto? Aún así Por lo que está viendo Las vírgulas que se rusea Es aquí Las vírgulas que se ruseas Con Con las que yo hago mina Si alguien me dice Cómo se hace Lo de las ligas Estas especiales Se lo agradecería Porque no tengo ni Zorra Ni pa' jolera idea Nos queda una horita De laberintos Gente Después corto Zeno Y después de cenar Seguramente Nos tenemos un ratillo Con Con mina Y algún mapilla Quizá nos pongamos ya Con la quest de Zana La tengo a nivel La tengo en 7 de 15 De fragmentos Igual vamos tirándole a eso Bueno a eso Y a mina Que como he dicho Tengo que gastarlo Ahora mismo tengo un tier 16 Con Con Surfito Que nos va a poner hasta arriba Es un pit O sea es un Es un boss Que supongo que me va a costar Hacer Si lo hago en grupo Ya veremos Si Estabil se supone Que se nos ha tenido A una de las preguntas Más comunes En Aquí nuestro querido chat ¿Cuándo empieza la liga? O sea la liga La La season del diablo Al final la liga Empezó el 7 de diciembre La liga No esto He perdido algo ¿Pero eso lo están preguntando ahora? No no Te lo estoy preguntando yo Por saber Para Para cuando venir Del pueblo Y demás Vale La próxima temporada De diablo La temporada 16 Está planteada Para comenzar el 18 de enero Lo cual para mi es una puta Por el 16 de enero Me apena me saca una muela Uff Es verdad La otra muela Recuerda La misma chica No Si pues va a ser la misma Julis Me va a pasar muy bien La misma tía Que me dio plantón Hace un mes Porque tuvo algún tipo De problema personal Y cuando me la tenía que sacar No me lo sacó Y que me volvió a atrasar Porque también tenía Algo más Creo que era un día moscoso Alguna mierda así Y me volvió a atrasar la cita O sea que voy a ir por tercera vez Con un retraso de 3 horas Respecto de la hora A la que habíamos quedado Ya veremos que pasa Uff Muy profesional Ya Nicro te dan calabazas Y hasta los dentistas Pobrecito Y si dijeras que por lo menos Estaba rica Y así me entretiene Pero no Por lo menos tenía Juventud y salud Vete aquí Que mis dentistas Son un par de monstruos Nicro lee lo que dice Vamos a ver lo que dice Curious Lootbox Lockbox ¿Y qué? ¿Esa no es una Gauntless? Esos son los buenos Ah, vale No sé, yo la estoy pillando siempre Sí, esos son los Los Gauntless Hay dos en este mapa Esta es y hay otro Que por cierto Si estás tú con este Voy a por el otro Ah, que ya escogí El otro también Vale, pues de todo Me voy al siguiente mapa A pillar la siguiente prueba ¿Qué va a hacer por aquí? Por la izquierda Me he visto una serie de gente Solo tiene una temporada You Menudo puto psicópata O sea, si ese tío me caía bien De otras series que ha hecho Ahora lo miro con malos ojos Menudo zumbao ¿Quién es? Adam Humphrey No, Adam Humphrey ¿Te suena? No me suena No Vale, pues es Dan Humphrey Humphrey, ¿no? Dan Humphrey 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 Ah Ya, ya le pones cara, ¿no? Sí Menudo puto psicópata Bueno, lo pongo cara porque Lo tengo aquí enfrente, básicamente A mí me ha desconectado antes también No estaba funcionando muy En el servidor esta tarde No, están teniendo algún problemillo Vale, vamos a hacer esto No vale la pena hacerlo Pero si es gratis No vale la pena O sea, me cuesta tres clics Pero no vale la pena, negro Nada, tú ni caso Tú para adelante Como campeones Tú para adelante Como los de Alicante No, no quiero pasar por aquí Aquí es donde he muerto La última vez Es que encima Fijaos en el pequeño matiz De que he muerto En el mismo sitio En el que O sea, he muerto En el último nivel Uy, pues he pasado Y ahí tenemos otra que hay Perfecto Has pillado en Trayer La última Dos intentos tengo A ver si voy a ir a suerte Ánimo Hemos pillado un ítem Único adicional Ya lo hemos despertado Si me cayera Pues si me cayera Me daría por satisfecho Porque en las botas Tengo algo que no es perfecto Pero es válido En los guantes Tengo algo que no es perfecto Pero es válido Y en el Yermo Tengo algo que no me vale Para absolutamente nada Y este ítem Me ha dicho Que nos ha dado Es un Cold Ringer Un anillito azul Que no suena mal Ahora vamos a ver Si con un poco de suerte Elementar Hit Attack Speed Que no me sirve Para absolutamente nada ¡Oh! ¡12%! ¡Puta mierda! ¡Ah! 12% 12% De Cast Speed De volátil Dez Yo no casteo Volátil Dez Yo casteo Bodyswap Ah bueno Si ¿Castar el Bodyswap? Eso no se castea solito No Yo casteo el Bodyswap Y al castearlo Me hace el cambio de cuerpo Y con el cambio de cuerpo Ahí es donde yo ¿Comprendes? Dale Bueno Pilla el Offering Y el Próximo Lo pagas tú Bueno Vamos a ponernos otra de estas Ya tenemos para volver a pillar Luego otras dos A ver No ha salido mal Pero tampoco ha salido Toma el Micro Yo voy a ir Ah vale Vale Pues Ha ido bien El Drop de Legendario Es bastante mediocre La verdad Y los hechizos Pues no hemos tenido Muy buena suerte Gente ¿Qué le vamos a hacer? Lo que estoy viendo Es que sacamos Una mierda de recompensa Desde luego Farmear esto No vale para nada Si es por los hechizos Solo Kinetic Glass Damage Bueno También estamos sacando Un montón de estas gemitas Que estas gemitas Luego cuando las vendemos Le sacamos Cosas A partir de que tier de mapas Caen cosas caras ¿Uno? Si Te puedes salir en el tier 1 Esta es la buena ¿Y qué más? Ya me gustaría a mí Bueno Pues me parece Me quedo solo Porque Gona ha desaparecido No sé nada de él Porque Krauss Se desconectó Y parece ser que Ciber también se pira No sé si alguno De los que he nombrado Quiere recuperar su plaza O O no Así es más fácil de hacer Y te llevas tú siempre El El S O te lo puedes gastar Y usar las profecías Un placer Compañero Bueno pues como nadie Me dice nada Voy a venir Feliz año Y toda la comunidad Forfan Brinden Bienvenido Muchas gracias Feliz año Como tampoco quiero que os parezca muy aburrido Si os veo que estáis un poco En cabronaetes Que no os mola Uy espérate Es que encima cada vez me quita una Una aura diferente No me quita siempre las mismas Que sería lo suyo Me quita las auras que le sale De las narices esto No No Ah claro Porque ahora le estoy poniendo al yelmo Y antes le estaba poniendo A la A la bota Me quita las auras del ítem al que le pongo el aura Tiene sentido Claro Al desequiparte el ítem Tiene sentido No todo Pero algo de sentido Tiene Por lo menos esta vez me he acordado y me lo he puesto Uy mapa de tiro 1 Muchas gracias Poncito se acaba de reconectar Se había caído No lo sé Pero se acaba de reconectar Vale Pues creo que se le ha vuelto a aparecer Vámonos El primero yo preferiría que fuera velocidad de movimiento Que nos deje para después el tema de que nos dropeen cosas adicionales Si si se nota mucho Es muy bruto Vale Kraus ya está por aquí Ahora lo vamos a invitar Estoy haciendo laboratorios gente porque no llevaba ningún tipo de hechizo Me ha costado las invocaciones Esto me ha costado 4 caos cada uno Me he comprado 15 O sea que me habría gastado unos 60 caos Y me ha comprado Junzi Que me lo podría haber comprado yo A 8 caos cada uno Estas maldiciones Bueno Estos encantamientos Estas profecías Que doblan la posibilidad de que te salga un encantamiento La posibilidad de hacer un encantamiento Entonces te reduce a la mitad del tiempo que necesitas Puede ser que dentro del laberinto Te salga En ciertas salas Te salga un encantamiento random Como un santuario Que te pueda poner eso Si te sale Pues te lo ahorras Y si no te sale Pues Si te aseguras de tener todos los encantamientos cada intento Vale la pena Hombre Teniendo en cuenta que tardamos unos 20 minutos por laboratorio Yo en 20 minutos me saco los 8 caos que vale Entonces creo que sí Que me ahorre 8 minutos o 20 minutos o lo que sea Yo lo encuentro bastante cómodo Los dos primeros que te di Las dos primeras profecías Las saqué a 6 y te dio Mira Mucho mejor Edúqueme Voy a morir otra vez Me cago en la puta de oro Qué asco le estoy cogiendo las trampas No te puedes cambiar una poti de daño Por una de ¿De qué? De vida Si no tengo vida Por una frasco de Este que pone suelo consagrado Que te da recarga de escudo Ah bueno sí Lo que te voy a hacer es dejar de estar con las trampicas y pasarme 3 segundos mirándola Y con una pregunta ¿Todos los ítems tienen chance de tener sockets de cualquier color? Tengo un casco y casi no salen azules No Hay ítems que tienen destreza Hay ítems que tienen fuerza Hay ítems que tienen energy shield Según el stat que potencia el ítem Así va a salir el agujero Por ejemplo un ítem con destreza suele darte agujeros verdes Un ítem con escudo suele darte agujeros azules Por ejemplo este peto Este peto me da energy shield Pues este peto debería tener todos los agujeros azules Para sacar cosas que no sean azules Vas a tener que gastar muchísimos intentos Muchos cromáticos Digamos que tiene tendencia Es como en el diablo Los ítems neutros Cuando tú estás jugando con un personaje de inteligencia Tiende a salirte ítems de inteligencia Eso es el concepto Correcto Hay ítems raros que directamente no tienen ningún socket Pero porque no lo tienen En sí También depende armadura Si el ítem es de armadura Tiende a tener socket rojos Es lo que estaba diciendo Evasión, armadura o energy shield Exacto Ya que se le puede sacar off-color Pero eso es caro El off-color ahora mismo lo tienes fácil con Betrayal Con el... Creo que es Borgin Borgin Borichi Creo que este saca agujeros blancos Claro, entiendo Gracias pequeño ¿Cómo que pequeño? ¿Cómo sabes que soy pequeño? ¿O que soy grande? Se fía de la intuición Intúyeme esta Y tú ¿Cómo me intuís a mí? ¿Pequeño o grande? No, tú tienes voz de esa grande Grande y bonachón Bueno Lo de bonachón a veces Cuando está de buen... Grande y bonachón Y te callas la boca Payaso Te reviento Vale Ponía la voz más gruesa Yo creo que la... Bueno, no sé si habéis visto Bohemian Rhapsody Que al principio de la peli Habla de... Del tamaño de la boca Y de la relación del tamaño de la boca Con la capacidad de... De hablar De cantar fuerte De la capacidad de la caja torácica Mira si no la cantante de Ava Que no tiene una boca Tiene una cueva Yo tenía un amigo en bachiller Que... Que el tío no estaba... Estaba muy delgado Pero no podía estar muy rellenito Estaba normal Vale No destacaba en ningún sentido Y tenía una voz O sea El tío hablaba así Muy grave Muy grave Muy grave Y el tío pretendía ser juez Yo pensé que Ojalá nunca haga nada mal Y me toque el de juez Porque daría miedo Que un tío así te diga Silencio Madre tú Tranqui Déjame que me vaya a puerto al baño Que me caga encima ¿Qué pasa, Premo? ¿En la otra league Vamos a jugar SRS? Si voy a hacer SRS de primeras Para conseguir el drop inicial Seguramente con SRS el adapte para farmear en mina A ver, me estoy mirando una Rictus Fire Porque una Rictus Fire A velocidad de movimiento Con un arc O con algún tipo de De tótem o de pets para Para los nodos Porque por ejemplo SRS para los nodos puede ser muy buena Plantas 25 bichitos Te quedas quieto Y ya se te hacen los bichos El nodo Pero el movimiento de SRS No me termina de convencer Para moverme entre nodo y nodo A lo mejor Podría estar bien Dime La build que llevo yo La Deadshout Es perfecta para lo que tú necesites ¿De qué va la Deadshout? Es como una Rictus Fire Pero de caos Y maldiciones Y como un bicho Tana maldición Cuando se muere Más o menos Menos que la Rictus Fire Pero tampoco es barata Pues eso El concepto sería Una build inicial Que me cuesta a lo mejor Un par de Exalted Con la que puede ir tirando Por ejemplo Artotem con dos Exalted Te la haces muy buena Y con eso Podría parmear Para sacarte ya la build buena Como inicial Zappa SRS es que es muy barata En la siguiente liga Si Yo te diría Que en la siguiente liga Hagas un Source and Found Aunque no lo hagas En la liga Source and Found Pero que intentes tú Craftearte las cosas Eso es una mierda Tienes que aprender Pero si soy el máster De las compraventas Porque te ha metido Eso es como ser aquí El tío Mr. Universo Y decirme que no puedo ligar No Eres malo eh No soy malo Te quiero enseñar A hacer todo lo del Poe Pero no te dejas Te quiero enseñar Pero no te dejas Eso no suena a nada bien Yo solo quiero enseñarte Ven aquí Ven Que te voy a enseñar Ponte así Pero en serio Si No te vas a minmaxear La build Que yo te digo Puede estar sobre unos 15 exalted Por cara Eso no es barato Estoy hablando de una build starter Que SRS me llama Arc me llama Tendría que mirarme alguna más Por ejemplo La de farmeo en la oscuridad Esa te la montabas Con 20k Algo así para arrancar Para poder farmear Más o menos Antes de yo ponerme A buscar Mira Por ejemplo Me haré gastar unos 200k Más o menos Eso para empezar Es muy caro Una build beginner friendly Que es muy rápida Farmea muy bien Tiene buen movimiento La frost blades Y no has usado todavía Ninguna melee Matas dos pájaros De un tiro Ah es nueve más Y tiene también Contenido en game Porque con ellas Han pasado el Uber Elder Fácilmente Metiéndole más Claro La frost blades Pero Si Las frost blades A robo de vida Siempre han estado En tier saltos A lo mejor La liga que viene Tiene que haber una Rictor's Fire Para que la veáis Para el Uber Elder Un marao de Rictor's Fire El Juggernaut será O el Chieftain O qué No, no El Chieftain no El Chieftain es el de Lowlife Ah, ok La frost blades Básica Sí Si quieres adaptarla Para Para el Uber Elder Y contenido de Endgame y demás Se vuelve un poquito Más cara No tanto como esta Ni donde va a parar Pero es un poquito Más cara Sí Malvara Atexión a zombie Manser Si es Depende Que zombie Manser Pues la que Se come Al Uber Elder Para cuando una liga privada Pues aparte de que la liga privada Cuesta un dinerillo Que hay que pagar Que no es gratis La liga privada Es incrementar la dificultad No sé si lo sabéis Pero La gran diferencia Es que te mete más dificultad No es para bajar la dificultad Y eso es el found Con lo cual No, se puede tradear Entre el clan ¿No? Bueno, entre todos los que estén Dentro de la liga privada Sí, pero si mi liga privada Tiene las mismas condiciones Que otra gente Que está jugando En la misma liga privada No en la mía Pero en otra Tengo entendido Que entre los dos Se podemos tradear No Entre los que están en la liga Es solo en los que tú Hayas invitado A tu liga privada Vale Pues entonces Hardcore Liga privada Y cosas El all self-worn Tenéis que tener Bastante paciencia Que me aburra del juego O sea, cuando yo Ya al juego Haya entendido las mecánicas Conozca las builds Conozca todo Vamos Lo que tengo ahora mismo con Diablo Cuando llegue a ese punto Hace todas esas cosas Hasta entonces Pues anda Que no me queda recorrido Que disfrutar Cuando crees el efecto Si no aprendes a craftear El all self-worn Es para aprender Sí, sí Tranquilo que aprender Pero no a palos Es que saldrán los arcantes Y me olvidaré el juego Te voy a olvidar La sinceridad me cuesta A palos Todavía tienes fe Que un juego coreano En beta cerrada Salga por estos lados Y no No sé Un moridero De microtransacciones Peor que este Todos los juegos coreanos Son un hervidero De microtransacciones Microtransaccioname esta No sé No sé qué me voy a cenar Gente Creo que no tengo nada Para cenar No guardas Este salomillaco No Me he guardado Un filete Pero Me apetece muy poco Ponerme esta noche a cocinar Igual me he llamado A que me traigo nunca Te envío un Tapercito De arroz A la zamorana ¿Cómo es el arroz? Te envío un embuestro De masorca Arroz Con patas de cerdo Chorizo Costillas ¿Es arroz amarillo O es blanco? No Es rojo Por el pimentón Del chorizo Y demás Bueno rojo Ya sabes Sí El azafrán No enrojece Como el arroz Que se le echa En la morcilla No Morcilla no Guaj Que asco No Morcilla no Lo cañiza Los vampiros Arroz Arrocito con sangre Y cebolla Ah ¿Has dicho sangre? Eso es la morcilla La morcilla de arroz Es eso No La morcilla tiene también Albergita y demás ¿El qué? Qué mal rey me estás dando ¿Qué tiene qué? Albergita y demás Guisantes Aquí los guisantes Se les dice alberjas No Alberjas La morcilla La morcilla de arroz Es sangre Alberjas De toda la vida Es que tú no te comes alberjas Elberjas es primo del Sheva Primo hermano Pero por parte de madre o de padre Yo que sé Bueno pues guisantes De esos que vienen en vainas En vainas Y se desgranan ¿Hay guisantes que no vienen en vainas? Hostia tú Qué modernos Pues como los españoles Te ponen nombres raros a todos Malditos españoles Corona Vosotros Vosotros Sois los que ponéis nombres raros A todos Oye como le dicen a la longaniza Longaniza Es que no sé a qué llamas longaniza De algo como Lo que tengo aquí colgando Muy largo y delgado Nosotros a la longaniza Así en compañía y eso Con confianza La podemos llamar Ciruelo o Cimbré Miembro Si no Salami Quiero salami Ah acá el salami es caro Acá el salami Hombre depende de De quien sea Pero sí Aquí también el salami es caro Pues el italiano Y el jamón serrano También es carito El más caro que he visto yo Que he llegado He tenido la suerte de probar Creo que costó 800 y pico euros ¿De qué estás hablando? Jamón serrano Micro Dime Cuando negociamos ¿Qué quieres negociar conmigo? El boss de stream ¿Es verdad que has ganado tú? Maldito sea Hay muchos por delante Espérate tú Pero si yo lo cuadro El Ciel tiene dos ¿Fácil? Tienes dos ¿Tienes dos encima? ¿Qué? No, yo tengo uno ¿Cómo que tienes uno? ¿Tú no ganaste también en agosto El Dead by Daylight? No ¿Y quién ganó el Dead by Daylight? Ese fue otro Ah, pues yo pensaba que eras tú Pensaba que tenías dos Volatil Death Poetspain O Poetspain Volatil Death Como lo quieras Decir ¿Y qué me vas a pedir? Pues primero cuadrar el horario Después cuadramos el juego No, no, no ¿Pero qué estás? ¿Quieres explotarme o algo? Lleguemos a un acuerdo Pues... Lleguemos a un acuerdo Compañero Vale Entonces déjamelo pienso Y te comento Pero si has venido ya sabiendo lo que Bueno Esa es la que me estará queriendo liar Tú te lias solo No, no, perdona Pero yo no me lio solo Aquí el que está... No te vayas a liar con Mini, ¿eh? A ver ¿Cómo es la agenda de los bots de stream? De momento me están dando largas todos Y algo hace cuando le da la gana Así que... Ahora mismo tengo varios pendientes Pero me están dando largas Así que puede ser el... Pues aprovecha que estas dos semanas estoy de vacaciones Venga Eh, perdona Si hay tiempo libre yo voy primero Que fui antes ¿Tú qué quieres, Junci? Que a ti tampoco te tengo controlado Yo era el Warframe Ya te lo comenté Eh, ok ¿El Warframe? Yo iba a pedir lo mismo Pero bueno Es que sea Trioxavier Voy a sufrir con el Warframe, ¿eh? ¿Qué no? ¿Qué vas a sufrir? No Sigue la historia y te dan cosas gratis Si te gusta, te enganchas Y quieres midmaxearlo como este Pues sí, sufrirás Pero si no, no Simplemente sigue la historia y ya No Tiene más cositas Bueno, sí Eh, también tiene comercio así Trapicheo como este Peor que este Porque ahí sí que Metes pasta y lo coges todo Y te olvidas Ya tengo de regalo Salamis y que Pues me comía O sea, mi bocata favorito En el mundo entero Es un bocata Atún con salami frito Y me comía ahora mismo Un bocata Atún con salami frito Bien a gusto Un bocata mar y montaña Acá en Chile existe El ñaki Comida Macuchi Dime ¿Qué tal eres para los juegos de estrategia? Depende Algunos a mí me da miedo Otros no tanto Hay los de Paradox No los conozco Eh, Europa Universalis Hearth of Iron Crusader Kings Sigo sin conocerlos Ok Has dicho Mañana te tengo El juego para el boc de Strip Vale Pues no había suerte No Pero bueno No pasa nada No hemos tardado tanto en hacerlo Luego ya cuando Esté En mi casa Yo estoy en mi casa Cuando esté solo y aburrido Haré algunos Tampoco quiero putearos Que estés aquí en Steam Ya veis ya casi cuatro horas Viéndome a hacer esta mierda Y tan felices Oye, si te sale alguna gemita De esas de poner En el árbol de pasivas De crítico Me vendría de coña ¿A qué color? El color me da igual Es de las de pasivas ¿Global crítica de strike múltipler? Sí De esas Todas las que pilles Porque creo que en la build Que estoy haciendo Tengo como cinco o seis huecos Así que Te la voy a dejar En el stats de la build Creo que yo no estoy en la build Sección de mapas Ahí te la dejo Que no está en la build 3, 2, 1 Ya lo tienes ahí Vale Pues ahí se va a quedar No sé que la coja alguien Si no estás en la build Te vete Que no Me he gastado ya No sé si 80 euros En meterle huecos Y estás a la build Que estoy yo ¿Pero eres el líder? Soy uno de los comandantes ¿Y los otros están activos? Sí Al menos los comandantes Y el líder sí Los demás Entran y salen Cuando le da la gana Cuando hay 10 moneditas Que sobren No, no, no En la guild esta Si pagas Eres comandante Y Juegas lo que eso Y el resto Es lo que hemos pagado Los comandantes Para poder echarlos Cuando veamos Ok Una build Una micro build No, no De micro nada Creo que somos 170 Micro Ah, micro ¿Qué pasa conmigo? Eso sí Que tenemos el mismo sistema Que tienes tú en Diablo Para la guild Básicamente Te tiras inactivos Exactamente ¿Cómo es? Bueno, inactivos Los bordes Los que van por ahí Ofreciéndose Sucios Por dinero No ves tú En una guild abierta La de gente Que se mete A esa tontería Pero un montón Al Molfactor Y cosas así Vayan a estar ellos Con el dinero real Y tratar de hacer Estapas y demás ¿Los scammers o qué? Sí Pero con dinero real Habré tirado Yo personalmente Cuando estoy dentro Como 15 o 20 personas En total En todo en lo que estoy En la guild Y solo tú Y solo yo No tengo suerte Hay gente Con las corruptas No Me tengo que ir a otra forma Para elevar Hay un barraje Vamos a poner No se está de muerto Pero no tengo nada De suerte Y a punto estoy De subirme Otras tres más Y volver a intentarlo A ver si vendiera Alguna jazz Por un par de exaltes No hay manera Un empowers No es pido esa Se tarda mucho No es No es útil Se tarda muchísimo Ahora que esto También parece rentable Yo más de 50 Acabo de sacarme 25k con esta mierda ¿Con qué? Con lo de Lo de las gemas Lo que te sube El porcentaje de las gemas Craos Cuando estés Voy Vendeme orbes cromáticos Y qué más Te he comido bocata Salami frito Pero el postre Filipinos blancos Que te voy a decir No como Filipinos blancos Hace años ¿Qué es eso? No es que no me gusten Pero hace años Que no como Son como Rosquillitas Cubiertas de chocolate De tier 3 Yo le metería Graveyard Mira Ya se me han vuelto A quitar las sobras Esta me da cuenta Antes de entrar Bueno Bueno Nos queda Dos intentos más Nos queda gente Al equiparte Y desequiparte El casco Te las cambia Pero ¿Y qué tengo que hacer Yo para que me salga El casco Con el hechizo Que yo quiero? Tiempo ¿Cuántos hay Para que no me esté saliendo? Porque si hay 500 Estoy tirándole a RNG Puro Llevo 4 horas En 4 horas De farme Me farmeo Cuando salten En la página Creo que sale La lista de encantamientos Tempo de lab Sí Pero quiero decir Que si por ejemplo Me cuesta El casco Que alguien le haya sacado Ya el encantamiento Por decirte un número 3 exhalter En 3 horas Me saco Yo 3 exhalter Farmeando Lo que pasa Es que También Ellos llevan Son Los cascos Blancos Hay 20 scrolls De De rueda De ratón No te digo más 20 scrolls De rueda ¿Cómo? O sea Pones el dedo Alante De toda la rueda Del ratón Le das Pa' abajo Hacia abajo Del todo Pues eso 20 veces O sea Que ya hay un RNG De la hostia ¿Y alguna probabilidad Que te salga algo Relacionado contigo? O sea Es más probable Que te salga algo Útil O es totalmente Aleatorio Es aleatorio El juego No tiene en cuenta La will Que llevas Esto no tiene ningún sentido O sea Que eras 20 dados Es Random No Es que Como casi todo En el juego Lo que estoy diciendo Es de gilipollas Indigo De chinofarmer De gilipollas También Para que negarlo Era el lado bueno No lo hiciste eso De gilipollas Es que no hay ni uno Solo a la venta ¿Y este cabrón? ¿Cuál es el que buscas? Pues daño a volatil 40% de daño a volatil Todo lo que no sea eso No me vale Para absolutamente nada Pero es que Max lo tenía Pues ya sabes O le ha metido Un huevo de horas O tuvo la suerte De encontrarlo Es que esto se traduce Que yo sin ese 40% Tiene que ser Sí Tiene que ser este ¿Tu yelmo es el...? Tiene que ser este Porque es este Que me incrementa el daño A ver qué gasto maná Es un 2000% daño el yelmo ¿Qué? ¿Cómo se llama el yelmo? Indigo Indigo Modo tilter Acabo de ser consciente De que lo que estoy intentando Es imposible Que tengo una probabilidad De 0,20 scrolls ¿Cuántos por scroll? ¿10? Pues voy a mirarlo un momento Porque si son 10 por scroll Estamos hablando Que tengo una probabilidad De 0,5% De que esto me sale Es decir Que tengo que hacer 200 100 laboratorios Con 200 Con dos intentos Lo cual son 800 caos 100 laboratorios A 20.000 por laboratorio Son 2000 minutos Que son cerca de 6 Unas 30 horas O 40 horas De estar haciendo Laboratorios Sin parar Y gastarme 800 caos Para conseguir Tener una probabilidad De que esto me salga Un 1% En mi pantalla entran 34 encantamientos Por pantalla Son 20 scrolls Multiplicar por 3 Los cálculos Creo que voy a hacer 90 horas No tiene ningún punto sentido Menos Porque al hacer El scroll No los pasa A los 34 Igual pasa A los 5 De 60 a 100x Volatile Death Destroys Up To 1 Adito en el corpose Eso me No lo estoy comprendiendo Compañero Me está saliendo Que es un encantamiento O algo Y donde sale Es un encantamiento Que te da una bonita extra O sea Pero eso también Está en el yermo Sí Y también es caro De 60 a 100x Al de Es caro De cojones Pero en el índigo Los encantamientos De Sí Salen en cualquier En cualquier Quiero decir Existen Indigo A ver Tú puedes coger Un yermo blanco De nivel 1 Y te puede salir Eso O no Es random Vale Hay un solo Indigo Con Volatile Death Destroys Up To 1 Additional Cores Y esta Destruyó Sin presión Pues eso Que lo que estoy Interdando Es un poco estúpido Gente No me había dado cuenta Yo de ese pequeño matiz Bueno pues ya está bien Después de cenar Desde luego No voy a seguir con esto Tengo un hechizo En los pies Que me mejora El daño Un 16% No me reduce los costes Pero no está mal En los guantes Tengo que me sale Una especie de aura Que me da rayo Que no es Lo mejor del mundo Pero no está mal Y en el yermo He conseguido algo Que no me sirve Absolutamente nada Pero Sí Sin darme Absolutamente nada Voy a intentar Terminar este Le meteré dos mejoras más Chaparé el stream Seguramente Gente Cenaré algo Y después de cenar Nos podremos hacer Las misiones de Zana Es decir Hacer mapas Que ahí Se puede venir Quien le dé la gana Ahí no me molesta nadie Incluido Por ejemplo Junzi A ver si con un poco de suerte Le terminamos ya el diario Y Y también haremos Un poquito de mina Haremos mina Para ganar algo de nivel Y gastar el sulfito Y Zana Para ir avanzando La historia Así que Después de cenar Seguiremos con algo Un poco más animado Y más Con más movilidad Menos repetitivo Sí Si esto Lo más problemático Que tiene Es que es la frustración Es que llevo Cuatro horas jugando Sin conseguir Nada Sí que es cierto Que si lo consigo Me va a dar un 50% Más de daño Pero de momento Nada Y ten en cuenta Que está sacando Dos encantamientos Por vez Imagínate antes Que esos Sí Pero tampoco ha sido gratis Ya bueno Es eso Me aburro Pues hago un laboratorio Para eso me pongo a hacer mapas Básicamente Y también Este paso Hay un laboratorio Más usable Si aquí por lo menos Hubiera Yo que sé Que cayera algo En los cofres finales Pero es que tampoco Está cayendo nada Están siendo cofres finales Muy malos Y vamos a unos cuantos Ahora mismo estoy de bajona Gente Lo siento Acabo de dar cuenta De que no voy a conseguir El hechizo Entropeame 25 exalted Y ya pensaré Que no me malgasta el tiempo Entropeame 24 Y ya no No me quedará así Aquí tenemos encantamiento Bien 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 Y tiene que estar aquí Lo hemos encontrado 20 graus Os he hablado antes de que se asignara un puto psicópata Empecé a entenderlo Dale, dale calor Pero dale hoy Sí, ha muerto ¿Te he dado el doble? Sí, ese reloj Pues ahora no mueras Pues ya directamente El siguiente no lo podemos saltar No necesitamos No sé que nos va a dar Pero si realmente el que queremos es ese Y ya no puede salir doble Pues ya está El próximo nos saltamos el próximo santuario oscuro Ofrecerle si te exalted Que es Que tienes Y te hará su precio Pero si es que lo que nos va a dar Es que tenga una esfera más Una esfera más ¿De verdad creéis que se va a notar tanto? No Una esfera más no se nota Es mucho mejor el del 40% Ten en cuenta que ¿Cuántas esferas está soltando ahora? Cuatro Cuatro por cada uno Cuatro Me daría dos esferas más 30% Claro Que no pasa nada gente Si todo esto es Porque yo Llevaba esto cuando maté al Uber Elder La otra vez Pero a lo mejor Con lo que llevo ahora mismo Ya me da para matar al Uber Elder Si esto era por intentar asegurarme Que veo que no puedo Pues yo que sé Pues cuando me enfrente al Uber Elder Tiraré menos Me harán falta más intentos No lo sé Lo probaré Y a ver como se me da También hay que tener en cuenta Que ahora controlo mejor la build Tampoco es que sea el puto amo aquí Pero controlo un poquito mejor la build De momento Los niveles altos que he probado la build No me ha dado problemas Probaremos con los guardianes A ver que tal se dan No os queda recorrido No os agobiéis Además cuanto más difícil me lo pongan Más tiempo duro Pensad que si no me como Me como lo que queda de liga En dos días Esta misma noche me puedo sacar Al Elder y al Shaper Vale, este mapa tiene que tener Dos gaules Hola, hola Hola, hola Hola, Lili Buenas tardes Hola, Lili Feliz día 1 Igual mientes Igual mientes tú Vete tú si quieres al próximo Que no sé dónde estar Igual no hemos dejado De entrar al mapa Bueno, que ¿Vais a venir a verme Después de cenar o qué? Yo sí No, tú te vienes a jugar Sí Preguntan por aquí ¿Cómo se llama la profecía El doble encantamiento? Un segundo La tengo por aquí Twice Enchanted La pongo por aquí Twice Enchanted Y sale por 6k Aproximadamente ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo carajo es baja? Tienes que hacer Tacticagon Para sacar las 6k Sí El final está a 8 Sí, eso me acabo de dar cuenta Quedo rápido No encontré nada más aquí Tiene que haber otro Gamblex Tiene que haber otro Gamblex A lo mejor lo hemos dejado Al inicio del mapa Pasa si quieres al siguiente Que tienes pull de Gamblex Y yo termino este ¿Qué pasa? Nos vemos al próximo mapa Ponte el push to toll Que se te cuela micro Por el audio ¿Sabes lo que te he dicho? Vale Si no, tal vez quizás Yo sé, sí, sí Yo te he dicho Vale Efectivamente el otro Gamblex Está aquí El body swap no me termina de costar Porque gente es muy caótico De vez en cuando Salta donde le da la gana Como le da la gana No siempre funciona fino No siempre funciona fino Aguante Lazing War Salta a los cuerpos Aguante Flame Dash Aguante saludos Hola Adrog Bienvenido Si, es verdad Ahora que me acuerdo ¿No ibas tú a probar la de Poets Pen Con el Con el Lining Guard y Ark? ¿Tú soy yo? Tú sí Tú eres tú Sí, me lo planteé Cuando Tú eres yo O bien para probarlo Para la próxima liga Porque me gustó la mecánica de Poets Me gustó el estar moviéndome Y que todo se muriera Entonces me planteé La posibilidad de hacerlo De esa manera Sabes que no es en este mapa No, Krauss Que era en el otro Por lo que tengo entendido Solo tengo que quitarme el volátil Y meterle otra cosa Y que si lo combino Como me están diciendo Debería de ser posible Que cuando yo me mueva Se castee O sea, la mecánica La misma que ahora Me lo metes soltar una volatil Y soltar otra cosa Y retocar Creo que en los anillos Porque si no recuerdo mal En esta llevabas Daño de fuego Sí, en uno de ellos Sería A daño de rayo ¿Qué pasa? Después en el bolito De daño de rayo ¿Cuál es la diferencia? Que te da más daño Básicamente ¿Pero por qué Eso es ponerle Un poquito de daño? Sí, no Para la mecánica Con lo que llevas No me estáis entendiendo ¿Por qué razón Tengo que llevar De 8 a 16 De daño de fuego En el anillo O de rayo? Te aumenta el daño Pero vuelva a arc Es el eléctrico Y dale perico al torno Pero de 8 a 16 ¿Qué tiene que ver? Si es una mierda Con un piano Si la habilidad Quita 80.000 ¿Por qué Ese de 8 a 16 Va a influir en algo? A mí me dijo Este señor Me dijo Max Que yo le ponía fuego Para activarme una pasiva Y en vuestro caso ¿Para qué? Porque No sé Si querés El amor El amor Te da 50% Porque puede ser bastante más De la plantilla He perdido algo Y lo segundo Es que la will Usa 3 points ¿Has dicho 3 points Porque el arc? Porque el lighting warp Te das una point Con el arc Senta con el lighting warp ¿No? Pero La del lighting warp Te la cambias Con una que lleva Una habilidad Que quita bolita Porque cuando vas Contra vos Te necesitas más daño ¿Esa habil no es buena Contra Werelder? Sí, es buena Es buena Pero por eso Te cambias Una habilidad Es como la gente Que lleva Moltenstrike Y se pone Ancestral Cal Cuando va a limpiar mapas Y se pone otra cosa Cuando quita Que mata a vos ¿Cómo vas compañero? No sé en qué momento Se han ligado Que ya llegué Hasta el último Bueno Yo voy a comer algo Y ya si algo Hablamos en un rato Chao Adiós De corbata Se me han puesto No sé si estáis viendo El streaming Estaba centímetro A centímetro Pensando Vale Se me cura un poquito Más de lo que gasto Vale Se me cura un poquito Más de lo que gasto Bueno Vamos al boss Últimos dos encantamientos Que voy a hacer Gente Después Zana No Primero Mina Luego Zana Gastaremos 20.000 de solfito Voltaxico Y luego Zana Y creo que es Zana Pues ir haciendo Las mil chancillas Que nos va pidiendo Si es vuestra primera liga Y no tenéis nadie Que os dé consejitos Y tal Tened paciencia Si queréis jugarlo Tened paciencia Gracias Gracias Hostia tú que me mata al final Me he empanado No sabía que él estaba pegando Pues no te dejes matar Pues no te dejes matar Como Krauss Exactamente Vale No me dejaré matar Como queráis Ha caído igual Y encima llevabas el doble Encantación Macho Si es que no das una Siempre que agarré eso Morí Y las otras Que no tomaban el buffo Lleguaba tranquilo Me ha salido ¿En serio? No Espera Pero ¿Cuántas llaves de plata? ¿Cuántas llaves de tesoro has cogido tú? Habéis dicho que las tropeaba Aquí no ha tropeado nada No los habrán tropeado Overpower Muchas gracias por el costeo Pero voy a chapar ya Me habéis pillado Puntito de De chapar Llevo aquí ya 4 o 5 horitas Y va siendo hora de De ir cerrando Voy a irme a cenar Y después de cenar Seguiré Así que chicos Que venís de parte de Overpower Bienvenidos Y un placer conoceros Pero se me ha hecho Corto por incenso Me gusta Me han caído Dos anilletas más Guay Y con lo de Si es mejor este o el diablo Es diferente El diablo es más Noob friendly Y este es más Tienes que echarle horas Traducción Tú calla Trufa Más eficaz como el culo Si vas a jugar mucho Dedícale horas a este Si vas a jugar poquito Si vas a ser un casual Métete al diablo Este juego Requiere demasiadas horas Para entenderlo Es un juego Muy complejo Es verdad Te ha salido un Kikazaru Otro Te he dado uno antes ¿Sí? Sí, te he dado un Kikazaru Ah, sí El otro día El Kikazaru por ejemplo Lo puedes vender a 5 o 6 Entonces vendes el Kikazaru Y te compras 2 o 3 Bueno, pues hemos tenido mala suerte Con los encantamientos Gente Hemos dado mil vueltas Y seguimos sin tener ningún encantamiento Que nos valga El tema es buenísimo Lo tengo muy bueno El encantamiento del arma No está mal Nos va a dar un poquito más de daño El encantamiento de la bota Está bien Nos da 16% de ataque Y de velocidad de casteo El Yelmo Nos vendría de lujo Tener un 40% volátil death O el cambio de cuerpos O el cambio de cuerpos Serían 8 exalted Pero no vamos a tener suerte Gente, que lo vamos a hacer En cualquier caso Pues ha molado Tenemos por aquí Me lo he pasado muy bien Con vosotros Me he tirteado un poquillo Sobre todo porque no he conseguido Lo que quería Pero bueno Nos sigue quedando Para seguir más tarde En algún otro momento Tenemos todavía Otros 3 encantamientos más Y tenemos todavía Que de hecho Me voy a poner ya uno Y o sea Que tenemos 6 encantamientos más Y tenemos por aquí Otras 7 profecías O sea Otras 7 Ofrendas Así que en algún momento Seguiremos Pero no ahora Después de cenar Vamos a seguir un ratito Con Con la mina Que tengo muchísimo sulfito Que gastar La intención es Alcanzar profundidad Tanta como sea posible Me he propuesto Llegar a los 270 Quizá los 300 Y luego también Para ir completando Los logros Que tenemos que llegar Al 24 Me faltan 8 Tenemos que capturar Unas cuantas bestias Y demás A lo mejor luego Cuando nos pongamos A hacer aldas Que también nos pondremos Un ratito a hacer aldas Haremos alguna de estas cosas Tengo por ejemplo A Rin Lo tengo que matar En fortificación Y en transportación Tengo por aquí Alguna que otra cosita Que tengo Objetivos pendientes Que pinta muy bien Completar mapas únicos Me falta 2 por completar Más que Una scroll Con el encantamiento Impreso Sería algún orbe Que te permita Sellar el encantamiento Como se hace Con las profecías Eso si estaría bien Bueno Sea como sea Lo veremos después de cenar A ver que podemos hacer Ya os digo Que Max lo tenía Lo llevaba Si asimilamos Su perfil A ver si lo encuentro Que no sé Si se lo puso él O si O si lo compró así Donde lo tenemos Lo tengo Aquí Este es su perfil Y el personaje Que él tiene Que es este Mis items son mejores En todo Salvo el Yelmo Que tiene Ese 40% Más de volatil El resto De las cualidades Del item Son mejores Las mías Pero Ese 40% Luego lo que él lleva Que yo no Es que tiene El Fire Penetration 21-20 El Elemental Focus 21-20 Y Volatil 21-20 Yo llevo Volatil 21-20 Pero las gemas no Ahí está mi margen De mejora El resto de mi equipo Es mejor que el suyo Aquí tenemos 20-20 20-20 Igual que las mías 20-20 20-20 Yo las tengo Todas 20-20 Y luego tenemos Por aquí otra 21-20 Que es Discipline Tenemos por aquí 21-20 También Clarity Y ya está Pues Discipline Clarity Y estas dos Subor Me las voy a tener Que pillar 21-20 Y creo que había Otra más Que era No No hay más Pues esas son las Que me tengo que pillar Gente Pase lo que pase Esas me hacen falta Esas 4 gemas Me van a dar Un Power Spike Bastante potente Y fuera de eso Ya se trata De tener paciencia Porque por ejemplo Ahora mismo Ya las gemas Más que las del árbol Las tengo Me saca puntos Me saca algunos Me saca este nodo Me saca este nodo Me saca estos nodos Eso ya es cuestión De nivel 4 niveles Conseguir un par De gemitas más Y enseguida estaremos No me estáis viendo Lo que estoy enseñando Porque estoy Bien Bien negro Bueno Ya sabéis que ha pegado Un petardazo Antes la pantalla Reiniciaré esto Que gente Ya está Con tu vida actual Ya eres V-elder Viable Espero que sí Aún así me voy a comprar Las 4 gemas Que os digo Que me falta por comprar Que son Estas de aquí Que me van a potenciar Un poquito el equipo Y ya está Eh espérate Se me han cambiado Las pets Tendría que haber tenido Esto así Pues eso estaba Trabajando mal No sé si influirá Creo que sí Que gente Ya está Que seguimos dentro De un ratejo Vamos a ver Que entramos por aquí Para hacerle el hosteo Vamos a Estel Vamos a decirle cosas bonitas A Estel Decirle que os haga Decirle que os haga Albóndiga Lo hace bien El Murloc Buenas noches Hasta dentro De una hora y pico La croqueta La croqueta Tiene que hacer Que de un brillante Ay P doubts Chim Amén La croqueta Tiene que hacer